Gracias a Dios, Señor, que aún infeliz salvo, Yo al cielo fui al sol de odiar, Perdido bien a Dios. Gracias, Señor. 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 Nosotros en nuestro corazón Que nos vamos a acercar más y más y más A tu luz Permite que hoy en esta mañana Podamos acercarnos a tu luz Y poder ser descubiertos Ese gran misterio En el cual estamos en medio de ese gran misterio Como tus hijos Han podido venir en medio del reino de Satanás A recarlo A decirle a ti En medio de las circunstancias En medio de ese reino En el nombre del Señor que lo pedimos Amén y Amén Pueden sentarse hermanos Es maravilloso ver La escritura Nosotros nos quedamos Solamente en la escritura Y usted observa que el apóstol Pablo Está diciéndole al pueblo Diciéndole a la novia A la que él está Comprometiéndola con la vida Él tiene un grupo de gente El grupo de corazones Él está tratando de llevarlos De desposarlos De comprometerlos Con Jesús El problema hermano Es que mucha gente O sea el problema ha venido Que los ministros de Satanás Traen y han sido engañados Pensando que están dentro de este programa Y están jalando Pensando Y llevando una Desposada ¿A quién? A Satanás Es una novia de Satanás Y hay una novia De Dios Ahora ¿Dónde está esa novia de Satanás? Esa novia de Satanás Va a ser establecido Un reino Un imperio Y por eso Vamos a estar estudiando Un poquito Apocalipsis 13 Para que usted vea De qué manera viene A establecerse Ese reino de Satanás Pero quiero quedarme un momento En las escrituras Que hemos leído Para darle un poquito De ampliación Está claro ahí No necesita interpretación Solamente voy a repetir Lo que él está diciendo ahí Dice Pero tengo temor Como Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Quiere decir que Eva fue Engañada Como dijo el profeta Adán No fue engañada Y sabemos hermanos Que la mujer Dice El rey Saramón Es De De Mil Mil oportunidades Fíjense Que tiene De ser engañada O sea La mujer tiene Más oportunidades Es más fácil A una mujer Engañarla Que a un hombre Eso todos lo sabemos Si no lo observa Dice No eso Que a mí nadie me engaña Hermano Solo usted ve ¿Cuántos maridos ha tenido? A un hombre Eso demuestra Que ha sido engañada Ahora si usted dice No yo vine Bien en pura Vine a mi esposo Y me quedé aquí Eso quiere decir Que usted no ha sido engañada Que se quedó al pie De la palabra Pero sabemos Que no es así Por otra razón Porque Satanás Se ha metido Y ha engañado A la mujer Quiero decir Que Satanás Va a venir a engañar ¿A quién? A la iglesia Satanás no va a venir A engañar Hermano Al mensajero ¿Pregunte que Satanás Va a engañar Al mensajero? Tengo ahí una parte Hermano Donde quiso engañar Al mensajero Voy a ver si lo leo Fíjese que Hermano A veces hay cosas Que estoy hablando Y de repente Viene y dice ¿Cómo es esta situación? Aquí está Dice él así Primero dice Como yo les dije Hace como unos domingos Atrás Cuando yo me paré Al lado de mi niña Moribunda Ahí estaba su hija Muriendo Ahí está el profeta Hermano ¿Qué hace su hijo? Se está muriendo No me hablen mal De mi hijo Y eso es general Todos defienden A su hija Díganme 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 Pero fíjese Lo que está diciendo El profeta Cuando yo me paré Al lado de mi niña Moribunda Y Satanás Allí estaba Allí estaba Satanás Parado Allí Y dijo Allá está tu papá Que murió En tus brazos La otra noche Se le acababa De morir De mi papá Y ahorita Se le estaba muriendo A la hija Y Satanás Llega Y le dice Allá está tu papá Quien murió En tus brazos La otra noche Allí está tu esposa Mortajada En la funeraria Y aquí está Tu niña muriendo Y tú le pediste A él Que te contestara Y él ha bajado La cortina Sobre ti ¿Qué haría usted? Oye Todo lo que Yo he hecho Por Dios Todo lo que he dado Y todo lo que he servido Y ahora Dios Me trata de esa manera Yo me voy No ¿Qué haría de nosotros Hacerlo? No me digas que no Por la gracia de Dios Dios me ha protegido Y no es pasable Esa prueba Eso no es fácil Pasarlo Pero que de Algunos de nosotros De una media cosita Ya estamos queriendo correr Es de la fuerza Hermano Fíjense como llegó Satanás Ahí donde estaba Y fíjense Lo que le va a decir Y en verdad Lo que le está diciendo Porque de esa manera Llegó donde Donde Eva Y a Eva La engañó Pero muy ambrano No lo engañó Lo que quiero que vea usted Es que el hombre De nuestro reino No va a ser engañado Pero el hombre Fíjense De la denominación Va a ser engañado Entonces dice él Tu esposa mortajada En la funeraria Y aquí está tu niña Muriendo Y tú le pediste a él Que te contestara Y él ha bajado La cortina Sobre ti Y aún insistes Él escondió Y a pesar de todo Esto Dijiste que él Era un sanador ¿Cuántas veces No le habrá pedido El profeta Que sanara a su hijo? ¿Cuántas veces No le habrá pedido El profeta Que sanara a su esposa? ¿Cuántas veces No le habrá pedido Que sanara a su papá? Pero su papá se murió Se murió su esposa Y viene y se muere su hijo Seguidito Se puede aguantar Tal vez una muerte Pero tres muertes seguidas Yo le digo Que haga la prueba A ver si cierto Se puede Nadie puede Se puede ser loco Cualquiera se puede ser loco Se suficia O hace cualquier cosa Entonces dice Y a pesar de todo Dice Esto Dice Dijiste que él Era un sanador Y tú que estás parado Por lo que has dicho Que es correcto Estás muy errado Oh dice Toda razón Toda facultad mental Tenía que estar de acuerdo Que eso Era cierto Que hombre Le hubiera dicho No pues Me estás mintiendo Dios le había bajado La cortina Entonces Nos muestra Un ejemplo Para nosotros Puede ser Que Dios En un momento Nos baje la cortina Porque yo no encuentro trabajo Y porque Será que Todo el tiempo Enfermo Porque será que No me sano Porque si alguien Pasa eso Dios Lo está probando A ver que clase De material Está hecha A ver si usted Es uno que tiene Material para reinar Porque la manera Porque la manera de reinar Es que usted Venza No es reinar Es que usted Pueda ser el vencedor De la edad No mire a su hermano Venciendo Venza a usted Entonces dice él Dice Que toda facultad mental Tenía que estar de acuerdo Con lo que Satanás Le estaba diciendo Y él Si tenía razón En esa par Así también Estaba correcto Cuando le dijo a Eva Vuestros ojos Serán abiertos Y conoceréis El bien Y el mal Y seréis como dioses En esa forma Y ella creyó Voy a conocer el mal Voy a traer a mis hijos Por sexo Y voy a ser como dioses Engañadita Con mi familia Esto es lo que a veces Pasa con nosotros Satanás nos engaña hermano Y decimos No de mal Y al rato ya usted También tiene un problema Primero Satanás Va a engañar ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vamos a ver ¿Qué es lo que va a engañar primero? Pero tengo que Como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Todo está en su cabeza Si usted Mire hermano Aún en la adoración Está en su cabeza Alguien puede decir Yo voy a ir Dice yo voy a ese lugar Mucha gente lo dice Y es una cosa Como cúnel Esos cantos Y todos Hermanos No saben Lo que es su Yo sé que alguien Ha pensado eso Tal vez aquí no Pero más de alguna persona Ha pensado eso Esos cantos Están ahí todos tristes Hermanos que es para que usted A ver si se vive con buena Es así Algún día Derrama una lágrima Que sea Para que sea de cocodrilo Porque la derrame ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa hermano? Estamos muy juntos Que con esa musiquita Suavecito Para que usted se concentre ¿No? Que le da a Dios ahí Y como lo va a ver Míjame carnal ¿Qué quiere decir carnal hermano? Carnal quiere decir Que usted está en la humanidad Que el apóstol Pablo dice Que nuestras armas No son carnales Sino que son espirituales Entonces hermano Usted no venga aquí En su forma humana Mire aquí Realmente aquí Nadie es grande No que yo Yo gano tanto Que yo soy ingeniero Que yo soy doctor No valió Usted puede ser El dueño del mundo Pero aquí en este lugar Usted no es nadie ¿Por qué razón hermano? Porque nosotros somos polvo Pero aquí lo he leído Tantos libros Que yo no sé qué A mí no me importa A Dios tampoco le importa A Dios no le ha leído Los libros que quiera Porque aquí lo único Que importa es Su palabra Y nada más Entonces está diciendo El apóstol Temo Tengo temor Que con esa astucia Que la serpiente Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados ¿Para qué hermano? De la sincera Felicidad de Cristo Usted tiene que ser fiel A mí no me importa Cuántos van a caer Detrás de mí A mí no me interesa Quién diga Que esto es falso A mí no me interesa Que el mundo entero Diga que no Ay hermano Pero si yo le aseguro Que aquí la mitad Dicen que esto es falso Los otros se quedan Ya todos se fueron Hombre Seguro de madre No sé cómo vamos a hacer Hermano Usted tiene que estar seguro Usted puede haber tenido Una revelación Y no importa Que se vayan todos Usted se va a quedar Y se cae Cuando usted sabe En quién ha confiado Usted sabe En quién ha creído Usted lo ha encontrado Es su amigo Esa es la verdadera relación Del hombre con Cristo Una relación de amor No de intelectualidad Cuando usted ama a Dios Fíjese Usted hace rapidito Lo que tiene que ser Si no recuerda De cuando estaba de novia A los que se han enamorado Correctamente Porque sé que el diablo Ha pervertido Eso también Ya no existe El verdadero amor De hombre a mujer Todo está pervertido En este mensaje El profeta de Dios Dice exacto Un montón de cosas Que realmente El hombre Se ha pervertido ¿Por qué razón hermano? Porque Satanás Le ha engañado Sus sentidos Ahora aquí está hablando Con respecto a un pecado Y a un reino religioso Porque está diciendo Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad a Cristo Porque Si viene alguno Predicando a otro Jesús Hermanos Y ahí predican a Jesús También ¿Sí? ¿Usted cree? Yo nunca he encontrado Un lugar que predique En el fin El único lugar Donde se predica a Jesús Es aquí Ahora yo no Si usted piensa Que hay otro lugar Donde se predica a Jesús Esto yo le digo una cosa Se puede ir muy fácilmente ¿Sí hermano? Porque esta cosa es Usted o es o no es Porque es lo que está diciendo El apóstol Porque si viene El mundo Predicando a otro Jesús Quiere decir Es bueno Que las otras iglesias Predican a Jesús Pero es otro No es el verdadero Jesús ¿Y cómo lo vamos a identificar? Usted lo va a identificar Como dijo el profeta Por su palabra Esa es parte de la palabra Es exactamente la verdad Más este hombre No es esa persona Usted sí lo puede decir Ellos no lo pueden decir ¿Entienden? ¿Por qué razón? Porque ellos no saben La porción de la escritura Para nosotros Entonces ¿Qué es lo que sucedió aquí? O dice Porque si viene El mundo predicando A otro Jesús Que el que os hemos predicado Y él dice Usted debe de saber ¿Cuál es el Jesús Que yo predico? ¿Entienden? Bueno Entonces el Jesús Suyo es diferente Que el bautista Claro Jesús no es bautista Jesús no es católico ¿Entienden? Entonces dice O recibís otro espíritu Ahí está el problema Recibimos otra unción Otro ambiente Otra atmósfera Y entonces hermanos ¿Qué es lo que sucede? O si recibís otro espíritu Que el que habéis recibido O otro evangelio Que el que habéis aceptado Y él no toleraría ¿No estáis malo? ¿Escraviado De la fidelidad Al verdadera manifestación De Dios Que estaba ahí A través de Pablo Pablo era el verdadero Jesús La gente decía No, yo creo Jesús de Nazaret Pablo Pero en ti no creo Así nos dice con nosotros Yo creo en mi Cristo Pero en ti no creo Yo le digo una cosa Métase conmigo Y verá cómo se va Hermano le voy a dar un testimonio Una vez un hombre Aquí es en la oficina Yo trabajaba Llegó el hombre Y le comencé a testificar Entonces el hombre Le dijo Mamita me deja hablar Todo eso Y le dijo Barbaridad Barbaridad Me enraqué la cabeza Y le dije No Señor Señor Te dice El hombre La barbaridad Esta Y le digo Esto es Dios Hermano Hermano No me lo va a creer Y está bien Que no me lo creo A la semana Ese hombre Le había caído La moto encima Y le voy a volar Un pie Hermano Cuando ese hombre Llegó con la mujer Y lo vi así Hermano Sentía en mi corazón Y yo Y alguien dice Hermano Lo que le dijo a usted No porque se burló Del mensaje Del mensaje Que yo predico Le estaba predicando A él el mensaje Y él se burló De eso Hermano Que triste Yo espero Que nosotros Hermanos Sejamos Conducidos Y sepamos De ir a Jesús Que se está predicando En este lugar Entonces dice Para saltar Me dice El 13 creo que era Dice Porque estos falsos profetas O estos falsos apóstoles Porque hay falsos apóstoles Porque están predicando Un Jesús diferente Porque estos son falsos apóstoles Obreros Fraudulentos Que le fraude Traen fraude Que se disfrazan Como apóstoles de Cristo Y las multitudes No se dicen Había usted Que ahora Levantado Un montón De apóstoles Hasta en el mensaje El apóstol Muy largo Y yo De apóstoles No le veo Nada Pero la gente Lo sigue Porque razón Porque es parte Dice Del establecimiento Del reino De Satanás Toda la gente Va a luz Fíjense Al grupo Fíjense Del reino De Satanás Ahora dice Y no es maravilla Fíjense Que vengan Que vengan Estos falsos Apóstoles Fraudulentos Y que le disfrazen Porque el mismo Satanás Se disfraza Como antes De Dios Y dice Bueno ¿Cuándo hemos visto Satanás Como luz? Bueno Usted sabe Que Martín Cuando se le apareció Ahí Con Corón Y cuando se le aparece Imaginen que Apareciéndose Jesús Aquí Como una Corón Y el hermano Que morir Oh Dios Cuántos Te amamos Y el diablo ¿Usted cree Que nosotros De una manera Satanás Se aparece Digo Nosotros Si no Conocemos La escritura Y después Estamos diciendo No Pues se me apareció Jesús Y me digo He conocido Un montón De gente Que dice Que Jesús Les ha aparecido No 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 sabemos De qué manera Jesús Está siendo manifestado Entonces Dicen No es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Así que No es extraño Si también Son ministros Aquí quiero que vean Usted hermano Satanás Tiene predicadores Satanás Tiene apóstoles Satanás Tiene profetas Satanás Tiene evangelistas Satanás Tiene maestros Fíjense Ahora dice Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Ahora fíjense Está tremendo Ahora vamos a seguir A nuestra escritura Vamos a seguir Con el engaño Fíjense Entonces Que quiere decir El apóstol Que teme Que podamos ser Engañados Como Eva ¿Verdad que eso dice? Tenga cuidado No va a ser engañado Como Eva ¿Por qué? Porque somos la iglesia Y como iglesia Podemos estar engañados Al hombre No lo va a engañar Porque él es el cabeza Entonces si lo vamos trayendo Poco a poco Cristo no puede ser engañado El profeta no puede ser engañado El pastor no puede ser engañado Pero la congregación Si puede ser engañada Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos más a la luz Como decía el canto Maceta Maceta de tu luz ¿Entiendes? Vamos a ir a Acá de ser Tesalónica Me cuesta pronunciar esta palabra Tesalonicense Segunda Vamos a estar ahí En el verso 1 Ya lo leí El miércoles pasado Pero vamos a A quedarnos también Un momentito Dice Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Porque hay dos cosas La venida Y la reunión Bueno no sé cómo Cómo decía Creo que había otra palabra Ahí diferente Dice En que os logramos hermanos Bueno estamos en el 2 No sé ahí en el 1 Dice En que os logramos hermanos Cuanto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestro rey Recogimiento Quiere decir que va a haber Un recogimiento Un recogimiento Es una reunión Dios tiene que reunirnos En un lugar Dios ha sido tan bondadoso Con nosotros Que nos ha dicho también La hora en la cual Nos vamos a reunir Amén Hermano alguien dice Vamos la Biblia Dice que nadie sabrá Pues sí Pero a quien se lo dijo Eso es lo que la gente No sabe Señor No me lo dijo a mi A mi no me dijo Nadie sabe No se lo dijo a los apóstoles Pero en el tiempo Cuando viniera el séptimo ángel Él iba a revelar el secreto Por lo tanto Nos iba a decir Cuando y cómo Y dónde Y a qué horas Él iba a hacer El recogimiento Hablando del recogimiento Entonces dice Corrugamos hermano Que no dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Porque puede venir Satanás A través de su ministro A meterle cosas en su cabeza O posiblemente Satanás Directamente llegue a su cabeza Como le llegó Al hermano grande No le llegó un ministro Al hermano grande Sino que le llegó A su mismo Y le dijo Mira lo que has hecho Mira tú estás diciendo Que él es un sanador Y mira Tres familiares Es muerto Y tú estás predicando San Dios divino Ahora dice El apóstol Que no se dejen mover Básicamente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si es mía En el sentido De que el día El Señor es paciente Muchos estaban diciendo En esa época Que el Señor ya venía Que el Señor ya venía Y otros estaban diciendo En el apóstol Pablo En la época En el apóstol Pedro A Pablo le estaban diciendo Ya viene la venida Ya viene Ya va a suceder Y el apóstol Pedro En su movimiento Había gente que estaba diciendo El movimiento Estaba sucediendo Y no todo está igual Contrario a lo que estaba diciendo Satanás trabajando De interés en el fórum Ahora dice Podríamos leer la escritura Para probarles Lo que estoy diciendo Entonces dice Nadie os engañe Ahí está la palabra Vuelvo al punto El engaño Nadie os engaña En ninguna manera Quiere decir Usted puede ser engañado De alguna manera De alguna forma Usted puede ser engañado Cuando usted dice No pues ya a mí Nadie me va a engañar Que el judío No va a ser profeta de Dios Pero le puede engañar Con respecto a su ministerio De qué manera es O puede ser engañado Usted con respecto A lo nuestro aquí Y de esa manera Usted va A la perdición Porque yo Cuando prediqué el mensaje Que se llama El único lugar provisto Por Dios para adorar Yo le dije Que si Dios lo ha encontrado A usted aquí Usted tiene que adorar aquí Ahora si Dios lo encontró En la metodista Usted va a adorar a la metodista Pero Dios lo encontró aquí Por lo tanto Usted tiene que adorar aquí Porque usted dice No, yo voy a adorar a Dios A mi manera Entonces le quiero decir Que en la resurrección Yo no me le voy a padecer A usted No, pues el Señor No va a levantar No sabe hermano Que es un proceso Y es como dijo el profeta Que va a ser apariciones Uno al otro Para dar el racto La resurrección Va a ser que Los muertos en Cristo Resuciten y se le aparecen Aquellos Pero imagínese Que yo no sea parte Del racto Entonces quiere decir Que la persona Que me dio a mi el mensaje Esa persona no se me va a parecer A mi Porque yo no soy parte Del racto No soy parte De esa resurrección Entonces dice No, pues yo quiero a Dios Pero no quiero a este No se puede Usted tiene que amarme A mi también No me ama a mí Porque no se va No hay resurrección Si, o esto Hay en la resurrección Porque no se va a dificultar No hermano Usted quiere decir No, si yo esto Hay en la resurrección Entonces dice aquí Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Tenga la apostasía Tiene que venir La apostasía Tiene que cumplirse 1 Timoteo 3 2 Pedro 3 Muchas escrituras Que tienen que Cumplirse Para que Jesús Pueda Venir Eso es lo que le está Ayudiendo la apostasía Porque no vendrá Sin que antes Venga La apostasía Y se manifieste El hombre del pecado Quiere decir Que tenía que Y de este mensaje Hermano Si usted se pone de pie Es porque se está durmiendo Lo que se está durmiendo Por favor Póngase de pie ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Que nosotros No vamos a estar durmiendo Con este mensaje No hermano Que piense Que me detelece Yo le quiero decir Una cosa Ya lo dije El sábado Acuesto en septiembre Señor No le demos cabida Al enemigo Hermano ¿Para qué le vamos A dar cabida Al enemigo? Hermano Aquí Entonces Hermano ¿Por qué razones? Porque estamos Dándole cabida Al enemigo Hermano El sábado Es cuando más tarde Se cuesta la gente Le quiero decir Eso es el mundo Los paganos En sus tonteras allá Se cuesta A las dos de la mañana Porque saben Que el domingo Van a dormir Pero nosotros no El domingo Vamos a ir a honrar Amén Pero Dios Viene a un hombre Y se levantó De los muertos Que su mente Tenga eso Y no se deje extraviar De la manera de pensar Piensa El sábado de la noche Y diga Yo me voy a acostar temprano Yo me voy a levantarme temprano Agüente Cuatro o cinco En la mañana Yo estoy levantado Obrando Para que cuando vaya El preludio Dios tenga un encuentro Yo pueda encontrarme con Dios Y cuando yo salga de ahí Siente esa atmósfera Y diga No, qué maravilloso Estoy en medio de ángeles Hermano Pero ¿Qué es de esa atmósfera? Estoy en medio de diálogo Mi señor Amén Le quiero decir Que a veces Me sentí Tanto hostil Que se siente Pero a veces Hay una atmósfera hermosa Que hoy ha estado La adoración bonita Hoy la persona Ha sido sincera Con Dios Y ha estado Traiendo esa adoración El preludio Es muy importante Hermano Usted tiene que venir Temprano Hermano Y olvídese De quien se mueve De quien se le va A él No le importa Usted vaya Y digo Hoy en esta mañana Voy a tener un encuentro Con Dios Dios mismo Me va a hablar A mi corazón Hoy Y usted tiene que quedarse De esa manera Hermano Que ya va a ver La diferencia Usted va a meter El nombre Hermano Vamos a continuar Aquí Entonces dice Nadie os engañe De ninguna manera Porque tiene que vender Primero la apostasía Y sabemos Que todas estas cosas Que están sucediendo En la iglesia Es parte de la apostasía El cual dice Se opone Vamos a ver Este hombre Porque aquí Estaba diciendo El profeta Estaba diciendo Que Estas personas No creen Creen en la Biblia Creen digamos Apocalipsis 10 Pero en el día De la voz Del séptimo año Eso es verdad El séptimo año Y el cierto va a venir Pero no es muy temprano Como el caso De Isaías 9.6 Isaías 7.14 Decían No pues eso es cierto Isaías 9.6 Isaías 7.14 Habla del niño Y habla de la Biblia Y eso es cierto Pero no es esa Biblia Es María Ni tampoco es el niño Entonces quitan al hombre Quitan a la persona Que cumple la Escritura Entonces está diciendo Fíjense Está diciendo Pablo aquí El cual Este hombre Fíjense Se manifieste el hombre Fíjense bien Y se manifieste el hombre De pecado ¿Qué es el hombre de pecado? No es un hombre borracho No Es un hombre de incredulidad Está opuesto Al hombre verdadero Eso es lo que quiere decir eso Y se manifieste O se dé a conocer Fíjense Y a nosotros Se nos dio a conocer Quién es ese hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios A tal grado Que es objeto De adoración Usted no va a sentir Que alguien se ofenda Porque le besa El anillo al papa Pero que si me besaran la mano O Y ese hermano A ver que no me pasa ahí Pero se da cuenta Sabía usted Y la Biblia está diciendo Otra cosa Adorar Inclinarse Para que eso Nadie lo acepte Porque la Biblia dice Que no Pues no hay que inclinarse Nada Ninguna imagen Ni nada Pero La Biblia está diciendo Que un día La gente se va a inclinar A nosotros Y que pasó Cuando se llegaron Aquellos hombres En Israel Que se arrodillaron Delante de Eliseo Claro Delante de Eliseo Quiere decir Que todo tiene su lugar Que es lo que está haciendo Este personaje Que es lo que está haciendo Este hombre de pecado Está imitando Lo verdadero Está imitando Mucha gente se asusta Yo sé que No es el tiempo Mucha gente se asusta Porque mucha gente Adora Que se inclina Aún ante la fotografía De un lembrano Y quiero decirle Que la gente se asusta Porque Se nos ha sido enseñado Que no vamos a hacer eso Pero la escritura Está diciendo Fíjense Que un día Haré que se postren A tus pies Fíjense Que vamos a recibir Adoración Vamos a recibir Pero A su tiempo Ahora No somos jueces Somos sacerdotes Ahora está diciendo Aquí este hombre Fíjense Hermano Porque hay dos reinos El reino de Satanás Y el reino de Dios Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de Dios Se ha acercado Y el reino de Dios Es en el corazón Del hombre Es en el corazón De la mujer Ese es el reino de Dios Y el reino de Satanás Es en el corazón Del hombre Y en el corazón De la mujer Lo mismo ¿Por qué? Porque él está Imitando Se está levantando Y se está oponiendo Fíjense Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios ¿Cuál templo? El templo hermano Es la iglesia ¿Verdad que sí? La iglesia es el templo de Dios Entonces este personaje Viene en medio de la iglesia Fíjense Y hace que lo adore Hace que Perdone pecados ¿Verdad que sí? Ya no puede perdonar pecados Así que usted no se preocupe Vaya donde él ¿Verdad que sí? Usted puede ir allá O en él Y decirle Que lo perdone Y ahí le da Unos cuantos Avemarías Y usted viene Tranquilo ¿Verdad que sea De la cosa? Además Tenemos que saber ¿Qué es lo que tenemos? Sí Amén Porque podemos ser Extraviados De nuestra manera De expresarse Entonces dice Que este personaje Este hombre Se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios Sabemos Que hay un hombre Fíjense En la tierra Y va a haber un hombre En la tierra Que se llama Dios Cada ser humano Cada hijo de Dios Vamos En un proceso De ser Dios Amén ¿Por qué razón? No, porque ahorita No somos Dios Pero vamos en un proceso De ser Dios ¿Por qué razón? Porque Adán era un Dios Amén Adán era el dueño De la tierra Yo no puedo leer Aquí está todo esto Usted puede leer El edén de Satanás Usted lo puede leer Para que se dé cuenta Que lo que le estoy diciendo Es verdad Entonces Nosotros vamos En un proceso Hacia ser Dios Pero hay uno Que se nos adelantó ¿Verdad que sí? Y ese es William Brannan Lo único que falta De William Brannan Es que él resucite ¿Verdad? ¿Verdad? Que se cumpla la escritura Yo tengo poder Para dar mi vida Y tengo poder Para volver Venga 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 Eso es lo único que falta Y ese es Coindio 15 Ahí está Coindio 15 Y esa escritura Se tiene que cumplir Porque si ese hombre No hace eso Le digo que nadie Se va en la resurrección Nadie No hermano Pero a mí el Señor Va a venir El Señor ¿Cuál Señor? ¿Cuál es Jesús? Ya el apóstol Pablo Nos dijo que hay otro Jesús Pues no sé lo que dice la Biblia Hay otro Jesús Entonces la gente Está pensando en otro Jesús Pero sabemos Que la escritura dice Que por un hombre Entró la muerte ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre Que entró la muerte? Por un hombre Entró la muerte Oíganme primero Por un hombre Entró la muerte Y por un hombre La resurrección De la muerte Entonces alguien dice Hermano Pero ese es Jesús Ahí no dice Jesús Si fuera Jesús Le ha dicho Jesús Es un hombre Es un hombre Que va a llegar A la posesión De Adán ¿Para qué hermano? ¿Para qué juega A ver la resurrección? Entonces lo único Que le falta a este personaje Es que resucite él Y es el lástima Que no traje el extracto Donde dice Que aún nosotros Tenemos el poder Para dar la vida Y tenemos el poder Para borrar la vida Dice que el poder De la resurrección Está dentro de nosotros Ahora quizás ahí Me voy a extraver Un poquito Y me voy a ir a Romanos Creo que es Romanos Si no me equivoco Romanos Creo que es hermanos Si alguien me ayuda Romanos Romanos 8 Creo que es En la escritura Donde dice Fíjense No, no que No sé No me recuerdo exactamente Pero está En Romanos Aquí está Romanos 8, 11 Dice el Espíritu Estamos hablando De que puede venir Otro aquí ¿Verdad que sí? Y si el Espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en Buzón Es necesario Que el Espíritu Que levantó A Jesús Mora en usted Si no muere En usted No va a suceder El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vinificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros Ah hermanos Si yo tengo Poder de resurrección Si tengo El Espíritu De Cristo ¿Cuál es el Espíritu De Cristo? El Espíritu Que tenía El profeta No, ese hombre No tenía El Espíritu De Cristo ¿Y por qué Hizo cinco El pez? ¿Por qué Hizo cinco Resurrecciones? ¿Por qué Creó guardillas? ¿Por qué Estapó la tormenta? Hermano ¿Por qué eso No se predica? ¿Por qué eso No se dice? Los predicadores No están diciendo Las maravillas Que Jesús Ha hecho hoy Sino que siempre Están allá Con el tiempo Antiguo Igual que los mariseos No, porque Moisés Abrió el Mar Rojo Ahí estaba Dios El que había abierto El Mar Rojo Y en este bello Viéndolo No sé cómo era posible Lo que ya está sucediendo ahora Había gente del mensaje Predicando que Jesús Que Jesús Hermano Pero Jesús Ahora está En diferentes formas Porque Dios Es morfe Esa es la palabra Morfe Y quiere decir Que va cambiando De forma Y es porque Dios Tiene que irlo viendo Hasta identificarlo Entonces Yo espero que usted Entienda eso Entonces ¿Tenemos el poder De la resurrección? Si tiene el Espíritu Ahora ¿Qué es tener El Espíritu de Cristo? Es cuadrar Y obedecer Con toda la palabra Si usted ha obedecido Toda la palabra Y le está cuadrando Con toda la palabra Entonces le puedo decir Con seguridad Usted tiene El Espíritu de Cristo Y usted va a ser resucitado Porque Eso es lo que está diciendo La Biblia Y si el Espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús vivificará También vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros La gente dice No, pues Tengo a Jesús En mi corazón Pero yo no le digo Ya para tanto tiempo ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son ellos? Los carburentes Los apóstoles Carburentes ¿Por qué razón? Porque no quieren Ese hombre Eso es lo que dice aquí El hermano Brana Esa parte de la palabra Es exactamente la verdad Dicen estos apóstoles Esa parte de la palabra De Romanos 8.11 Es verdad Cualquier predicador Le va a decir No, pues Dice verdad Esa parte Romanos 8.11 Es verdad Más Ustedes no son Esa persona Somos nosotros ¿O cree usted Que esa escritura No se la atribuye Para ella Porque una cosa No me lo demuestra Que hagan una resurrección Como le hizo El siervo de Dios Que tengan el poder Que él denigue Entonces le voy a creer Que tienen el espíritu De Cristo Entonces vamos a continuar Vamos a regresar A Tesalónico Por eso A veces no me gusta Meterme en el espíritu Porque después Ya no voy a lo distraje ¿Me entienden? Ahora dice El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de adoración Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Dice porque lo dijo Seréseme En el espíritu Estaré junto A las estrellas ¿Cuáles son las estrellas? Los ángeles ¿Cuáles ángeles? Al videócrata Por el nombre de ustedes Eso es lo que está diciendo El diablo Mucha gente piensa Con las estrellitas Esa que se ven en la noche Ahora está hablando De los ángeles De los ángeles Están diciendo Seré semejante a Pablo Seré semejante a William Brown Seré semejante a Lutero Los ángeles van a decir Oh, pero es que un mensajero Oh, cuando te vamos ¿Entienden? Esta es la interpretación correcta Mucha gente Y dicen que son las estrellitas Esas de la noche Entonces dice Bueno Lo dejamos ahí Ahora vamos a ir Vamos a entrar un poquito A Apocalipsis 3 Vamos a leer Desde el verso 4 al 9 Y después nos vamos a ir Al 14 Estamos en el engaño ¿Víese? Todavía no he entrado En cómo es que viene a engañar Aunque ya estoy diciendo Que es el engaño ¿Víese? Dice Verso 4 Y adoraron al dragón Que había dado autoridad A la mesa ¿A quién adoraron? El dragón Ahora ¿Quién es el dragón? Vamos a ir a Apocalipsis 12 Ahí nomasito En Apocalipsis 12 Dice El verso 9 Para que los que no conocen Muy bien la escritura Te la estoy dando Dice Vemos 13 4 Adoraron al dragón Ahora vamos a ver ¿Quién es el dragón? Vamos al verso Al verso 9 El 12 Apocalipsis 12 9 Y dice Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Viene otra vez la palabra engaña El cual engaña Al mundo entero Hermano es Biblia eso ¿Va a engañar al mundo entero? Sí Por esa razón Aquí hay poquita gente Hermano Y si usted ya de repente Ya no aparece por aquí Porque ya entró En el engaño del dragón Sí Amén ¿Qué van a decir? Si me voy Yo van a pensar Que el dragón Me engañó No Que usted tenga aquí Por amor Sí Amén Pero dice Fue lanzado fuera El gran dragón Porque él dijo Yo voy a ser Semejante Reduísimo Junto a las estrellas Los mensajeros De Dios Ahí voy a poner Mi trono ¿Va a decir? Entonces ¿Dónde va a poner el trono? Mucha gente Mira que allá arriba No hermano El trono Lo va a poner en la tierra Junto a las estrellas ¿Por qué? Porque Pablo Tiene un reino Tiene un trono Martín tiene un trono Irineo tiene un trono Muy lembrado Tiene un trono Yo tengo un trono Y el diablo Quiere usurpar ese trono Por eso está levantándose Contra lo que se llama Dios Porque nosotros Somos los dioses De la vida Hermano Yo como quisiera Entrar O quizá en un momento Quizá vamos a desaparecer Porque Realmente hermano Esta cosa es grandiosa Y entonces dice Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente Antiguo Que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña Al mundo entero Que fue arrojado A la tierra ¿No? Porque quieren pensar Que el diablo Está engañando Al diablo comunista O agitivo ¿Usted cree? Hermano Que esos paganos Van a venir a engañar A todo el montón De gente religiosa ¿Qué? Mira aquí tengo el ritual ¿Cómo puede poner Satanás Su reino Sin envolver O sin involucrar Los así llamados cristianos No puede ¿Entiendes hermano? Tiene que involucrar A los cristianos Así llamados ¿Por qué razón? Observe El mundo ¿Qué es lo que hace El mundo? ¿Qué es lo que hace Un artista? Está viendo que hay un montón De gente Así llamada cristiana Y está con sus Con sus Con sus alabanzas Que cantan al diablo Y están ahí Con sus alabanzas Cantándole a Satanás Ellos dicen Que a Dios Pero a Satanás ¿Entiendes? De repente se levanta uno No le voy a meter ahí Una palabrita Le voy a poner Dios Ahí en la canción Le voy a poner Jesús Y le ponen Jesús ¿Para qué? Para abarcar también A la supuesta cristianidad Es un engaño No pues ahora El boxeador ya es cristiano Vamos y dentro de poco Todo el mundo va a ser cristiano ¿Por qué razón? Porque está diciendo hermano Está diciendo No importa cuánto Él mienta y engañe Satanás Y todo lo demás Es que tiene una ganancia Personal Y por eso es que Satanás ha hecho esto Y él ha obrado A través del ministerio Para hacerlo Según Dios prometió Que él haría Hermano No sé por qué es tan claro Que nos habla el Espíritu ¿Cómo es posible? Digo yo Que nosotros andemos Todos talizbajos Yo no le doy Hermano Yo no le doy Contra la cama Porque está más suave Hermano Si se imaginen Yo digo ¿Cómo puede ser? Bueno Entonces ¿Quién es el dragón? Satanás Entonces En verso 4 Ahora usted lo va a entender Y adoraron al dragón Adoraron a Satanás Entonces No está mal Cuando dice Que están adorando a Satanás La gente se asusta Miren la iglesia Cuando le dieron el mensaje El heredente de Satanás No hombre Y ese hombre está diciendo Que nosotros adoramos a Satanás Dios me lo diga Y comenzaron a hacer eso No Yo le quiero decir esto Que ellos Están adorando a Satanás Porque la Biblia lo dice Y adoraron al dragón O adoraron a Satanás Que había dado autoridad A la bestia Y adoraron a la bestia Usted sabe que la bestia es Roma ¿Cuántos poderes hay? Cuatro poderes hay Ramilónio, Medocerter, Diego y Romano No hay más Dice A mi hermano Y Egipto no era un poder Sí, pero era romano Dice Dice el profeta Que fue Resucitado El imperio romano ¿Verdad? En En el ejército De Egipto En los alemanes Bueno, eso es así Señor Eso no es el profeta No, yo no creo eso Y eso es un problema Mío Y mucho menos De nuestro profeta Que está ahorita Gozando las eternidades Hermano Pero imagínense Donde está Que la gente dice No, ese hombre No va a poder Ni resucitar No, no, no va a poder Si tiene El rey No, yo no entiendo Cómo la gente No puede caberle En la cabeza Dice Dios se murió Hermano Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Le vamos a creer A esto por algún lento? No Además Y está ahí Dice que el Hijo de Dios No muere Amén Sino que duerme Ah, está dormido No hay cuerpo No hay cuerpo No está hablando De su alma De su alma No 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 Ya está haciendo Imagínense que pasó Por lo que mató Hitler Que están Retiriendo sus Sus túnicas En el sentido blanco Así que dice aquí Vamos a continuar Y adoraron al dragón Que había dado autoridad A la bestia Diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién va a luchar contra el imperio romano? ¿Quién va a luchar contra el imperio religioso católico romano? Dígame ¿Quién? ¿Usted cree que usted se va a poder levantar contra eso? Yo estoy hablando aquí Pero yo no le digo ¿Quién es? Pero bien Si usted piensa que es un cardenario No, hombre Ahí está hablando El medio O la prisión No No, señor A él no le importa Lo que yo te decía Sí, señor Pero bien el séptimo Sí, amen Ese hombre Si le va a parar Sí, amen Y tanto va a ser el enojo Que lo van a matar Así es ¿Quién? ¿Quién va a ser mi señor? Sí, amen Sí, amen ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tiene que cumplirse Esa es la señal Esa es la señal de la resurrección La gente dice Bueno, ¿y cómo nos vamos a ir? ¿Y cuándo va a ser? Ahí está Dice el profeta Que la novia y la iglesia Recibirán un cuerpo glorificado Esa es la señal Para ir Bueno, vamos a leer aquí Un poquito más, hermano Y disculpenme la emoción Pero Es algo real Entonces dice También Perdón Entonces dice 13, 4, 9 También se le dio boca Que hablaba grandes cosas Vamos a ver las cosas Que habla Esta bestia Este imperio Este imperio religioso Dice Grandes cosas Y blasfemias ¿Cuál será la blasfemia? Que está diciendo Y se le dio autoridad Para actuar 42 meses Quiere decir Que el reino De Satanás Va a ser establecido Y está siendo establecido Y va a durar 42 meses Y el profeta Dice Así ha sido Y ahora es Satanás Estableciendo su reino En la tierra Eso es exactamente Porque él lo está haciendo Porque él desea Establecer Su propio reino ¿Cuánto? Dice la Biblia 42 meses Es que Satanás Piensa que nadie Lo está controlando Lo tenemos bien Sí, amén Hermano Porque yo tengo que saber Cuáles son las trecas Para poder estar listo Y poder defenderme Contra él Si no, ¿cómo? Hermano Ahí me va a agarrar Dice el profeta Que si el que se descuida Usted ya tiene La marca de la mesa Hermano ¿Y cómo es que va a tener La marca de la mesa? Cuando niega Una palabra De él El profeta Eso es la marca de la mesa A ver, dice Hermano Por tanto Le da el folletito Por los folletitos Vamos a ir a la vida eterna Sí, amén Mucha gente se burla Hermano Y critica Aquellos que están Leyendo los mensajes Hermanos Si leyendo No los entiendan ¿Imagina? Imagina que Si no los leen Entonces dice Dice la escritura Dice ¿Dónde estamos? Adoraron El 5 Y blasfemias Y le dio autoridad Bueno, el 6 Y abrió su boca Y blasfemias Contra Dios ¿Cuándo van oídos Hablando contra Dios? Diga Cuando el Papa ha dicho No, no, es que ese Dios Es un diablo Es el Dios Lo odio Bueno Pero aquí está diciendo Que dio su boca Y blasfeme Contra Dios Pero de qué manera Fíjese Para blasfemar Su nombre Amén Ah, de qué manera Lo blasfemo No usándolo en el baptism Sino usando el títer ¿Vos a los títeros? No está blasfemando el nombre Está metiendo la gente Al agua Y no usa el nombre Es una blasfemia Amén Todo eso que se ha bautizado El Padre y el Espíritu Santo Es una blasfemia Amén Porque fíjese Como dice aquí Dice Para blasfemar De su nombre Y De su tabernáculo ¿Quién es el tabernáculo De Dios? ¿Dónde cree usted Que está Dios? El Señor En el hombre En el de Dios Por esa razón Yo estaba ahí sentado En el escritorio Estaba viendo la nube Viendo la nube Viendo la nube Y digo La peluca La peluca Y que es la peluca Del juez Lo que envolvió El rostro Y que es Esa peluca Son los siete Los títeros Entonces dice Y se le permitió Hacer guerra Bueno Entonces blasfemó ¿Contra quién? El nombre Y el tabernáculo Diciéndonos Ese no es el hombre Ese no es el tabernáculo Medio justo Esa es la blasfemia Fíjese Y dice Y de los que moran En el cielo Blasfemó De los que moran En el cielo ¿De qué manera blasfemó? Bueno Tenemos a San Patricio Lo vamos a poner Para Dorado Tenemos a San Pedro Lo vamos a poner Para Dorado Tenemos a la Virgen De no sé qué Vamos a ponerla para Dorado Para Dorado ¿De qué manera blasfemó? Eso es la blasfemia De los que moran En el cielo Eso es lo que está diciendo En mi Biblia Blasfemó Del nombre Del tabernáculo De los que moran En el cielo Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencer Ya lo venció Mató 68 millones También se le dio Autoridad Sobre todo A tribus Pueblos Lenguas Y nación No pues Si tiene la persecución Hermano Yo me voy para allá Para Centroamérica Allá lo van a agarrar Allá peor Porque allá son más católicos Que tienen Y la adoraron Aquí viene lo hermoso Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No están escritos En el libro De la vida Del corte Y la adoraron Amén ¿Qué quiere decir? Que usted ¿Por qué se preocupa? Amén Bueno, adoraron ese diablo Ya no lo estoy adorando Estoy adorando La palabra Amén Mañana he venido A adorar la palabra Amén Estados Unidos, el gran Concilio Ecuménico Mundial, se le va a permitir hacer señales de maravilla. ¿Para qué, hermanos? Para engañar a mamá. Para decir, lo tenemos. Hay que hablar de Dios sobre nosotros. ¿Entiendes? Y dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, a la bestia que tiene herida de espada y de Dios. Esa imagen es la que va a hacer la persecución de este Dios. ¿Ya no va a ser, hermanos, la mamá? ¿Ya no va a ser así? Entonces, ¿cómo lo ven? Estamos alegres y contentos que lo tenemos. Así que, si nos cabremos al Señor, le damos el rostro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana le damos la palabra. Señor, a veces no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento. No hay palabras, Señor, para expresar tu grandeza y tu felicidad. Permite, Señor, que nosotros, así como tú has sido fiel, permite que nosotros seamos fieles. No seamos extraviados, Señor, en nuestros sentidos a la manera, Señor, de pensar de que no hemos recibido el mensaje de Jesús. Hemos recibido el mensaje de Jesús. Jesús se ha presentado hoy en este tiempo en columna de fuego. Hoy en este tiempo, tú, Señor, has venido en un pilar de fuego para traernos y enseñarnos este gran mensaje. En esta mañana, Señor, tú nos has dado algunos secretitos, Señor. Sabemos, Señor, que lo conocemos, pero seguiremos comiéndonos este maná. Ese maná fresco, este maná escondido. Queremos comiéndolo, porque eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos, Señor, que estamos alegres en esta mañana por esta porción de esta mañana. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, quédate con nosotros, que ese día podamos seguir hablándote. Con el santo y bendito nombre del Cordero. Amén y Amén.